Sistiendo un jinete que se le cayó la huaca. Se dio la salida, sale último pochano Don José. Al igual que Crowell por la parte interior, el velocista lleva la Prairie. Se va la punta por un cuerpo en el segundo, Crowell. En el tercero va quedando Don José en el cuarto lugar. Avin avanzando por dentro, Jovinto y O. Lleva la Prairie por delante. Crosswell sale a buscarlo, Don José. Queda en el tercero a cuerpo y medio. En el cuarto lugar, Jovinto y O. Cuando faltan 600 metros, 23-4. Jovinto y O. Medio cuerpo, Crosswell. Lo sigue presionando por fuera. Lo está sofocando. En el tercer puesto viene avanzando Don José. Después va quedando Jovinto y O. Cuando doblan la curva, Jovinto y O. Medio cuerpo, se fueron a centro de pista. Afuera Crowell queda en el segundo lugar. En el tercer puesto viene avanzando Jovinto y O. Jovinto y O. Jovinto y O. Lleva la Prairie por delante. Mantiene cuerpo y medio. Dos, tres cuerpos. En el segundo lugar, Crosswell. En el tercer puesto viene avanzando Jovinto y O. Después en el cuarto lugar viene quedando Elios. Adelante está Jeva la Prairie. Crosswell está en el segundo. Jeva la Prairie con tres cuerpos. En el segundo, Crosswell. Por dentro Jovinto y O. Gana fácil. Lleva la Prairie. Segundo adentro. Pareció siempre Jovinto y O. Allí sobre Crosswell. Después llega Capian. Juega afuera con Elios. En el último lugar, el ejemplar El Parrandero.